Hola, muy buenas tardes, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es para mí un placer nuevamente acompañarlos en estas emisiones que tenemos los días lunes en la barra para padres de familia, donde tocamos temas de psicología del deporte, nutrición y metodología, teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Nuevamente nos volvemos a ver, ya que habíamos estado viendo diversos temas como el de la propriocepción, como el de la fuerza, en el desarrollo infantil, el juego como formas de mejorar justamente los procesos, y entonces, siguiendo con nuestros programas que tenemos en el área de teoría y metodología, que es lo que aquí a su servidor le corresponde, vamos a hablar el día de hoy sobre cómo trabajar la famosa calistecnia o ejercicios con el propio peso corporal, ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros entendamos la importancia de aprender a hacer fuerza con nuestro propio cuerpo antes de pasar a hacer un trabajo de musculación a un gimnasio. ¿Por qué? Me van a decir varias personas. Bueno, primera razón. ¿Se acuerdan que vimos las sesiones anteriores que nos vimos la importancia de la propriocepción y su desarrollo? ¿Cómo se desarrollaba con inestabilidades? ¿Cómo se desarrollaba con juegos? ¿Cómo se trabajaba el equilibrio? Bueno, una vez que la propriocepción se ha empezado a trabajar, se debe trabajar junto con el desarrollo de la fuerza corporal, porque la fuerza corporal también nos va a dar mucho más equilibrio, ¿De acuerdo? Entonces, bajo este tenor y bajo esta línea, una vez que nosotros aprendemos a trabajar con nuestro propio peso corporal, para obtener una mejor propriocepción, ahora tenemos que utilizar esa propriocepción para desarrollar fuerza con nuestro propio peso, para que seamos más conscientes de nuestros músculos básicos y tónicos, y si recuerdan que lo que he estado mencionando a lo largo de estos programas, cuando llegamos a tocar el rubro de fuerza, es que para que un niño trabaje la fuerza, debe haber tenido ya un buen desarrollo de sus músculos tónicos, un buen control, una buena conciencia. Entonces, lo que vimos las dos sesiones pasadas conmigo, sobre el desarrollo de la propriocepción, principalmente se desarrolla de los cero a los ocho, diez años, y se acuerdan que cuando hablamos de juego y las edades para desarrollar la fuerza, se habla de que sea a partir de los ocho años, que es cuando más o menos un niño ya tiene el desarrollo neural, nervioso, del control de estos músculos tónicos, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esta perspectiva, bajo esta tónica, pues es aquí donde coincide el desarrollo de la fuerza con los niños, donde ya se recomienda que en estas etapas, en estas edades, se comience a trabajar, ¿verdad? Entonces, con esta línea, lo primero que hay que trabajar con los niños es la calistecnia, los ejercicios con el propio peso corporal. Entonces, vamos a hablar el día de hoy un poquito acerca de la calistecnia. Vamos a ver los ejercicios básicos, progresiones, regresiones, y vamos a irlos enmarcando en la utilización dentro de los niños. Aquí ya ahora sí viene un proceso un poco más estricto, en el sentido de las formas, pero ojo, para esto que les voy a mostrar, significa que ya hubo un proceso desde los cero años del desarrollo de todas las cualidades coordinativas, ¿de acuerdo? Condicionales, y aquí empieza apenas la base, la base del sistema nervioso para el trabajo de la fuerza, y qué mejor que hacerlo con nuestro propio cuerpo. Entonces, vamos a ver la presentación del día de hoy. Recuerden que aquí estamos atentos a sus comentarios, a su participación. Vamos a compartir pantalla. Ok, entonces, ¿qué es la calistecnia? Es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal, cuyo interés está en los movimientos de las cadenas musculares que componen nuestro cuerpo. Su objetivo es la adquisición de fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio, coordinación, y flexibilidad, ¿a través de qué? Del entrenamiento del propio peso corporal. Entonces, observen todos los beneficios que me va a aportar el entrenamiento con nuestro propio peso corporal. Fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio, coordinación, y flexibilidad, que son sumamente importantes no solamente para el desarrollo de la fuerza física o algún componente deportivo o físico-atlético, sino para la vida diaria. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hoy en día nosotros entendemos como calistecnia, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de análisis histórico para entender de dónde vienen y entender qué nos está diciendo. La calistecnia era la principal forma de adiestramiento militar del mundo antiguo. Era fácil de organizar, fácil de aprender, y la que mayor transferencia de habilidades mostraba. ¿Cuál es el mundo antiguo? Cuando hablamos del mundo antiguo nos estamos refiriendo a la época de los persas, de los egipcios, de los romanos, de los chinos, de esa época, ¿sí? Donde todos ellos se preparaban justamente para la parte bélica, principalmente. Recordemos que el desarrollo del físico, además, de que tiene un objetivo cultural en algunas civilizaciones, como en la griega, que es la que más afín nos suena, porque somos occidentales. También tiene un objetivo militar, ¿sí? Un adiestramiento militar, donde estas culturas, pues parte de sus objetivos eran ser culturas bélicas, culturas conquistadoras, y entonces requerían de una sociedad bien adiestrada, bien entrenada, que pudiera responder a las necesidades de lo que se pedía, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿a qué se refiere esta parte donde dice que es la que mayor transferencia de habilidades mostraba? ¿A qué se refiere con transferencia? ¿Y qué es la transferencia en el entrenamiento deportivo y de calisternia y de cualquier preparación física? Fíjense bien, cuando hablamos de transferencia, lo que nosotros hacemos o entendemos desde la teoría y metodología del deporte es que las implicaciones biomecánicas, las implicaciones fisiológicas, las implicaciones musculoesqueléticas de tal movimiento o ejercicio tienen un paralelismo o una aplicación muy eficiente en alguna otra situación de la vida diaria que va a ser positivamente empujada por este entrenamiento. ¿A qué voy? Si yo soy una persona, por ejemplo, es un ejemplo muy burro, que de repente cargo muchas cosas, o soy un papá o una mamá que debo tener un bebé en una mano, una bolsa del mandado en la otra mano y caminar varios metros, varios cientos de metros. Podríamos decir que un ejercicio con transferencia es agarrar una mancuerna con flexión de brazo a 90 grados, con flexión del codo a 90 grados y sostener la otra mancuerna con el brazo estirado y ambas en trabajo isométrico caminando 20 metros y luego cambio de mano caminando de regreso esos 20 metros. Podríamos decir que es un ejercicio con transferencia positiva porque lo que yo estoy trabajando en mi entrenamiento va a beneficiar que yo pueda tener a un bebé en un brazo, a mi hijo y la bolsa del mandado en el otro sin que tenga una fatiga tan remarcada como si no lo tuviera. ¿De acuerdo? Entonces la transferencia es algo muy importante dentro de estos procesos. ¿De acuerdo? La transferencia es de suma importancia para que pueda rendir en ese entonces en el campo de batalla en la actualidad para las diversas actividades de la vida diaria o si es especializado en el deporte. Entonces la calistecnia tenía una gran transferencia. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los ejercicios calistécnicos tenían un efecto positivo en todas las actividades que en el campo de batalla y que en la vida diaria de aquellos tiempos de la edad antigua se requerían. Por eso la calistecnia o el ejercicio con peso corporal nunca pasa de moda y es algo que debemos de entender que debe ser como la base de nuestra pirámide para construir fuerza y masa muscular. ¿Sí? Lo ideal es que desde niño empieces a dominar tu cuerpo y cuando tengas una muy buena cualidad física de la fuerza a través de las autocargas o calistécnicos puedas migrar a empezar a trabajar con pesos agregados y combinarlos para mantenerte fuerte y saludable. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que significa transferencia y quería hacer énfasis en ello porque no solamente es hacer ejercicio sino que tenga una aplicación positiva en nuestra vida diaria. Vamos ahora a seguir con nuestra ok vamos a seguir con nuestras diapositivas la gimnasia olímpica como la conocemos hoy es quien organizó y sentó las bases de una ejecución más técnica de los movimientos corporales y también recordemos que la gimnasia alemana porque hay varios tipos de tipos de gimnasia varias varias escuelas gimnásticas hasta la sueca la francesa la italiana la alemana tienen un fundamento militar la la alemana tiene un fundamento militar entonces recordemos que la escuela con sus digo la gimnasia con sus escuelas y sistemas fundamentados en principios científicos es de los primeros deportes en aparecer como lo concebimos de la madera moderna de hecho la federación internacional de gimnasia fue la primer federación deportiva consolidada en existir en la era moderna del deporte si la primer federación en aparecer fue la federación internacional de gimnasia o la fija la calistecnia y la gimnasia van en conjunto sin una distinción clara durante el siglo diecinueve y veinte a qué me refiero sin una distinción clara era muy normal que hubiera ejercicios con el propio peso corporal era muy normal que hubiera ejercicios donde la persona se desarrollaba tanto para lo bélico como para lo recreativo pero digamos que no había un reglamento sólo había escuelas de enseñanza pero no había un reglamento donde se pudieran unificar varios sistemas varias visiones y se homologaran las ejecuciones principales dentro de una competencia para poderlas puntuar y después elegir al mejor entonces gimnasia y calistecnia durante el siglo diecinueve y parte del veinte el inicio del veinte van todavía muy ligadas es cuando el de la la gimnasia ya se vuelve un deporte como tal con reglamento con puntuaciones con competiciones gracias a esta federación que justamente esto mejora ahora me gustaría que vieran las imágenes que se ven en la diapositiva y si ustedes pueden observar en la imagen de la izquierda de su pantalla pueden ver que hay estos famosos tubos que han visto muchas veces en el parque o estas va estas escaleras inclinadas donde se hace calistecnia como hoy la conocemos y entonces esas litografías son de finales del siglo diecinueve inicios del veinte si ustedes observan es ya algo normal en ese entonces llevar a la práctica el desarrollo de la fuerza atlética desde esta perspectiva si no es que estemos inventando algo nuevo no es que sea underground la calistecnia no la calistecnia es algo que ha existido dentro de la ejecución deportiva de todas las personas a lo largo de la historia y al la derecha pues tenemos también a uno de los culturistas más famosos o uno de los más renombrados que puede que es justamente schwarzenegger haciendo este culops o como se le llama en español también dominadas porque porque sigue siendo un ejercicio fundamental el poder manejar tu propio peso corporal no basta con estar grande y musculoso sino hay que estar fuerte en todo el sentido estricto de la palabra ahora vamos a hablar un poquito de este tema ya nos detuvimos a inicios del siglo veinte cuando se crea la federación internacional de gimnasia cuando ya se vuelve un deporte competitivo pero de todos modos este tipo de ejercicios con autocargas sigue siendo la base de la preparación física dentro de la milicia vamos a hablar entonces de la sierra high school la sierra high school fue un colegio justamente en california en las en el colegio la sierra en riverside en california que lo que busca es retomar los principios de los griegos y sus entrenamientos vamos a hacer un poquito de historia los griegos los griegos afirmaban que el rendimiento y la estética corporal iban de la mano es decir una muy buena estética significaba un muy buen rendimiento y viceversa un muy buen rendimiento físico atlético tiene que estar asociado a una muy buena estética ojo como paréntesis a esta afirmación histórica pero es lo que los griegos creían pero hoy en día se entiende que no necesariamente el rendimiento esperado a nivel físico significa la estética adecuada a nivel físico porque porque hay varias cualidades varias capacidades que se tienen que trabajar y una es más dominante que otra y por lo tanto la complexión el tamaño el peso los porcentajes musculares y grasos varían de atleta atleta porque el objetivo es distinto entonces los griegos creían que estética era igual a rendimiento y viceversa pero la realidad es que no es así sin embargo esa idea todavía estuvo muy presente hasta ya habían entrado en el siglo veinte es más yo podría decir que ya casi de salida del siglo veinte es cuando empieza a cambiar un poquito esta visión yo creo que de los ochentas en adelante en que el atleta empieza a tener un morfotipo muy definido no pero bueno eso es parte de la historia que estamos mencionando lo que pasa en la sierra high school es que hay un veterano de la segunda guerra mundial que se llama stanley proti quien establece un entrenamiento para chicos y también para chicas cuyo fundamento era un entrenamiento de peso corporal de doce minutos y después una carrera con obstáculos enfatizando el movimiento funcional el programa que creó stanley proti fue de tal impacto que el mismo presidente john f kennedy lo tomó como base para el programa nacional de educación física escolar en eeuu o sea imaginen el alcance y el impacto positivo que este programa produjo que el mismo presidente lo usó como una base para un programa nacional de educación física cuál era el objetivo de este programa no sólo crear jóvenes fuertes y sanos sino también futuros ciudadanos de carácter firme fuertes y disciplinados útiles a la sociedad así como a la patria y curiosamente este programa se llevó a usar en cuatro mil escuelas secundarias lo cual parece poco pero no es así es bastante la la el alcance de este programa cuáles eran los primeros ejercicios o los principales ejercicios los pulops las flexiones las sentadillas los saltos y las carreras los niños y jóvenes eran catalogados por colores de pantaloncillos cortos los principiantes eran blancos seguidos de rojos después azules y por último morados y se reservaba el color dorado para los atletas excepcionales en ese momento que lograran el más grande objetivo no entonces teníamos un sistema pues de de rangos de grados ahí se ve la mano de un ex militar veterano de la segunda guerra mundial ahora es muy importante aterrizar cómo venía este programa dice que en ese momento un pantaloncillo blanco que como vimos arriba eran los principiantes se les pedía un mínimo de seis dominadas para pasar al segundo nivel que eran los de pantaloncillos rojos en esa misma época a los marines cuando se les solicitaba hacer un examen de fuerza física que a ellos se les pedían solamente tres dominadas es decir Stanley Protty estaba duplicando el número de pulops en una persona que era la mitad de edad que un marine promedio de acuerdo entonces esto es lo que empezaba a generar cambios en los chicos y vamos a ver si podemos observar un poquito los vídeos expiria descarga ya la app entonces lo que vamos a ver ahorita para que vean cómo la calistecnia estaba presente también en las escuelas secundarias es parte de los videos que funcionaban en las escuelas y todos los chicos en las escuelas se les daban en las escuelas cada clase comenzó con un programa de condición de las escuelas en el cual los chicos se encontró en un programa muy formalizado calisthenico en el cual todos los chicos se esperaban a responder como el atleta en un equipo. Cuando el signo fue presentado para empezar, todos empezaron a una vez. No eran laggares. Todos participaron completamente. Todos eran importantes. No había ningún tipo de estrellas y lazinas que a veces se asociaba con otros programas calisthenics. Bueno, cuando el niño se progresó a este programa y se convirtió en blanco, y luego en rojo, 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 y también en rojo, se encontró que también su propósito mejorar con esto. Y esa es una escuela en el país, en La Sierra High School, donde no tienes que preguntar si hay un programa físico, solo tienes que mirar a los niños. Pero volviendo al fútbol, el coach Stan Lapradi, que originó el programa, se ha coordinado el ejercicio de los ejercicios de los ejercicios de los ejercicios de los ejercicios que usaron muchos ejercicios en los ejercicios de los ejercicios de los ejercicios de los ejercicios en los ejercicios de los ejercicios de los ejercicios de los niños. Y se ha hecho un ejercicio muy difícil de ejercicio, como el puro extensión, lo que se ha hecho que tiene un niño en 30,000 de los ejercicios de los ejercicios de los ejercicios que se ha hecho un niño en 30,000 de los ejercicios de los ejercicios. Porque el tipo de ejercicios de los ejercicios de los ejercicios era demasiado fácil para el niño para lograr. Y luego, cuando se ha hecho un niño más de 100, se ha hecho demasiado tiempo para los ejercicios. Cada niño tiene un posibilidad en este programa de avanzar en el equipo. Eso es lo que se ha llamado, no se ha llamado el equipo de física. Se ha llamado el equipo, blu-team, red-team, gold-team. y puede tener un periodo en cualquier momento con su profesión con su profesión y va a intentar avanzar de una color a la otra por ejemplo, para ser un navy blue en la Sierra High School tienes que ser capaz de hacer 10 lbs dentro de tu propio cuerpo y llevarlo 5 miles sin que sus pies se atrapan también tienes que hacer 150 pushups tienes que hacer 7 pasos en la vertical pegboard y hay un test de emocional y hay un test de emocional que tiene que ser pasado en la que el niño y el brazo y el brazo y el brazo y tiene que mantenerse en el deep end de la pool por 6 minutos algunos de estos momentos son muy difíciles pero recuerda que el niño que va a la calle el niño en la Sierra High School no esperaba competir con la navy blue standards como el niño que va a la escuela no esperaba hacer la primera vez en el equipo de varsity la parte más importante de cualquier entrenamiento es parte del video que estaría haciendo a los universitarios ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que acabamos justamente de ver? vamos a explicarlo un poquito estábamos viendo justamente un video promocional de todas las actividades académicas que había en Estados Unidos de esos programas que como se promocionan entre ellos mismos para los colegios e incitarlos a participar y justamente en esta dinámica lo primero que vimos era el programa de la Sierra High School y que es lo que quiero resaltar con este programa que el desarrollo físico de la fuerza mediante el uso de la calistecnia da muy buenos resultados lo detuve porque las siguientes entrevistas ya iban a mostrar el deporte a nivel bachillerato universitario que ya empezaban con equipos ya de deporte amateur ¿de acuerdo? pero amateur a un muy buen nivel entonces lo que pudimos observar en estas tomas de este video es que justamente la calistecnia estaba creando jovencitos fuertes atléticos disciplinados y sobre todo ahorita vamos a ver un dato muy importante en la presentación ¿de acuerdo? pero quería que vieran que la calistecnia no es algo nuevo lo que es nuevo en la calistecnia es cómo están utilizándola para competir pero ya el grado de la competencia en la calistecnia empieza a asemejarse a la gimnasia si ustedes se dan cuenta solo que un poco más de freestyle ¿de acuerdo? no con ejecuciones tan perfectas y metódicas como un gimnasta olímpico profesional vamos a empezar ahora aquí entonces fíjense bien el ejercicio era debidamente dosificado en el primer año se enfocaban en perfeccionar la respiración y el movimiento un principio del programa es que debe buscarse la perfección en la ejecución y las progresiones correctas fíjense bien las progresiones correctas de los ejercicios permitieron tener un total de cero cero lesionados en todo lo que duró el programa de cuatro mil escuelas donde se llegó a aplicar de toda la cantidad de chicos que participaron y que obviamente se les pudo dar un seguimiento no hubo un lesionado ¿eso qué significa? que fue una aplicación de un programa perfectamente bien diseñado cargas bien dosificadas trabajo bien dosificado bien planificado ¿de acuerdo? y entonces el resultado fue ese ¿qué es lo que ocurrió con este programa? pues que con el miedo a una tercera guerra mundial la guerra fría y el acortamiento del mandato del presidente John F. Kennedy pues provocaron que se diluyera este programa de acondicionamiento físico ¿de acuerdo? entonces digamos que el boom de la calistecnia en ese momento sobre todo en Estados Unidos se detuvo y podríamos decir que hay una tercera aparición del entrenamiento de peso corporal que fue muy famoso o que es muy famoso y es la calistecnia como la conocemos hoy en día todas las ejecuciones que se hacen en las barras paralelas o en las barras de las famosas parques o gimnasios al aire libre con los métodos de entrenamiento cada vez más profesionalizados y con bases científicas el auge del culturismo en su momento las nuevas y múltiples tendencias en el fitness pues reaparece el entrenamiento con propio peso corporal como una opción como una estrategia como una herramienta para también desarrollar la fuerza no es que se haya ido sino que debemos aterrizar que es lo que va a ocurrir tenemos que aterrizar que a partir de lo que está pasando en la actualidad se empezaron a desglosar los ejercicios para que fueran realmente funcionales y útiles y se les empezó a dar mayor explicación biomecánica y fisiológica para que tuvieran un impacto positivo no solamente en los adultos y jóvenes adultos sino también en la juventud como en la niñez y en la adolescencia ¿de acuerdo? entonces con esta tónica vamos a ver qué más nos dice esta cuestión entonces vamos a hablar de los ejercicios los ejercicios que inicialmente se enfocan en el trabajo de la calistecnia es a músculos grandes ¿de acuerdo? y ¿qué más? no son de mucho aislamiento en la calistecnia tú no puedes aislar mucho lo cual es muy favorecedor en el desarrollo del niño ¿por qué? porque el niño empieza a generar mayor coordinación ojo no significa que va a ser el ejercicio central sino podemos irlo desglosando en lo que se llaman progresiones y regresiones ¿qué es una regresión? una regresión es hacer las bases de un ejercicio fundamental ejemplo mi ejercicio fundamental va a ser una pull up o un chin up que sería como una dominada prono o supino bueno si yo no puedo hacer la dominada o no debo hacer la dominada dependiendo la edad voy a desdoblar o descomponer en pequeños ejercicios las partes del movimiento para que entrenándolas por separado pueda yo crear después el movimiento completo y esto implica el fortalecimiento de los músculos de manera coordinativa por ejemplo no todos pueden hacer un push up o lagartija como comúnmente le decimos a la primera hay mucha dificultad en mantener el core hay mucha falta de fuerza en los brazos entonces ¿qué empezamos a hacer? empezamos a crear trabajos de conciencia del core con hipopresivos de abdomen y planchas isométricas empezamos a generar fuerza en tríceps pecho y porción frontal del hombro haciendo medios push ups ¿contra qué? contra un perfil inclinado es decir contra una silla contra una mesa después conforme voy agarrando fuerza desde rodillas bajando a la mitad rodillas bajando completo eso se llama regresión es decir ir pasos atrás para llegar poco a poco al ejercicio principal eso es una regresión y una progresión es partiendo del ejercicio principal aumentar la complejidad de nuestro ejercicio ¿de acuerdo? entonces vamos a nombrar cuál es el ejercicio principal y qué regresiones y progresiones puede haber que podamos utilizar entonces para los músculos de la espalda que son grandes fuertes pero a veces la gran mayoría más que a veces son poco resistentes al trabajo no porque per se lo sean sino porque casi no los entraremos pues vamos a partir de dos ejercicios principales y fundamentales los chin ups y los remos ¿por qué son importantes estos ejercicios? porque se van a encargar de darle estabilidad al cinturón escapular ¿de acuerdo? el cinturón escapular es muy importante porque es este cinturón anatómico que se forma alrededor de la escápula junto con el manguito rotador y eso le va a dar estabilidad a mi hombro y va a evitar que se lesione entonces nuestro ejercicio principal es el chin up que es el que tenemos ahí en la imagen donde la posición A o de inicio es abajo con los brazos extendidos a nuestro ancho de hombros palmas viendo hacia nosotros o en supinación y debemos llegar al punto B jalando nuestro cuerpo reflexionando nuestros brazos y presionando nuestras escápulas hacia el centro pero si no podemos hacer eso vamos a ver aquí cuáles son las regresiones lo primerito que podemos hacer es como en el ángulo superior izquierdo podemos observar usando un pequeño TRX o unas cuerdas con unas agarraderas tratar de empezar a subir nuestro cuerpo poco a poco esa señora de esa foto ya tiene una progresión bastante adelantada pero podemos empezar desde el suelo y tratar de levantarnos poco a poco una vez que tengamos la fuerza para que desde el suelo nos levantemos podemos empezar a apoyarnos de una liga ya en una barra libre y esa es la imagen del ángulo superior derecho que la liga nos va a reducir el esfuerzo a la hora de hacer la contracción porque nos va a estar empujando hacia arriba y la misma tensión va a evitar que el descenso sea muy violento y nos lastimemos ¿de acuerdo? entonces como podemos ver ahí fundamentalmente tenemos estas regresiones que podemos hacer nosotros con nuestros pequeños pues ya no tan pequeños también con nuestros jovencitos nuestros niños o adolescentes podemos empezar a jugar con ellos sobre todo cuando los papás no los dejaron estar en las changueras y desarrollar esa estabilidad de esta pulmural bueno entonces aquí podemos utilizar un ejercicio un poco más estructurado donde el niño pueda levantarse ya sea con una liga en el TRX o con nuestra ayuda sosteniéndolo del torso y ayudándolo a subir y que él controle su descenso en ese aspecto se llamarían pull ups o chin ups en fases negativas es decir se le ayuda a subir y él debe controlar la bajada se le ayuda a subir y él debe controlar la bajada y después tenemos ejercicios que es el chin up y el pull up que serían los fundamentales una vez que los dominas todas las variaciones que ustedes puedan recordar o que hayan visto en los ejercicios de transferencia de calis tecnia los pueden hacer pero jamás jamás se debe empezar con los ejercicios más complejos para aprender a tener fuerza eso nos va a lastimar entonces aquí tenemos nuevamente la diapositiva la regresión el chin up asistido con liga el chin up sentado en piso con TRX y la progresión un chin up con agarre neutro un pull up alternado lado a lado o los famosos carruseles o reguiletes ahora hombros ¿qué vamos a hacer con los hombros? los hombros es difícil trabajarlos de manera aislada con nuestro propio peso si queremos trabajarlos de manera aislada requeriremos de un trabajo justamente de ya sea alteras pesas ligas o bañas pero si no las tenemos a la mano podemos empezar haciendo las progresiones desde el medio pino con tronco y piernas flexionadas que es la imagen que tenemos hasta arriba del lado derecho lo que hacemos es hacer una flexión de codo y de hombro acompañado de su propia o adecuada extensión lo que empezará a trabajar los deltoides los trapecios los tríceps ¿de acuerdo? entonces esto es muy importante entenderlo ¿para qué? para que nosotros no nos vayamos a lastimar en los medios pinos lo que ocurre es que va a haber mucha presión sobre los hombros y el manguito rotador y los codos entonces cuando yo flexiono no debo tener una flexión completa debo tener una pequeña flexión a la mitad o a tres cuartos ¿sí? y poco a poco ir aumentando la profundidad del descenso para poder tener más fuerza posteriormente voy a trabajar esa misma posición que estábamos viendo pero desde poner los pies en el banco ¿sí? vamos a elevar las piernas para quedar en un ángulo de 90 grados y eso aumenta más el trabajo en el hombro y lo que aspiramos a hacer es apararnos justamente de manos con la cabeza hacia el piso los pies completamente apuntando a la pared podemos descansar sobre la pared y entonces podremos obtener un mejor estímulo en nuestros hombros ¿de acuerdo? entonces con estas dos que acabamos vamos a ver es la primer parte que vamos a empezar a ver sobre ejercicios de calistecnia ¿de acuerdo? los dos que acabamos de ver trabajos de chinops pull-ups y los pinos son la base para hacer el tren superior ¿por qué? porque una vez que podamos tener estabilidad escapular vamos a poder progresar a hacer mejores push-ups por una razón si yo no tengo la estabilidad en mis escápulas y en mi espalda voy a forzar el movimiento a la hora de subir o a la hora de bajar y estaré transfiriendo la fuerza del pecho al trabajo en las escápulas lo cual no será correcto entonces en esta primer parte que vimos el día de hoy hablamos un poco de la historia de la calistecnia y los primeros dos bloques de ejercicios que debemos cumplir una vez que hayamos dominado estos bloques los voy a invitar a un pequeño reto de esto que platicamos un poquito vamos a tratar de ejecutarlos en nuestra casita si pueden si no y empiecen a percibir su cuerpo sus brazos su escápula y dentro de dos semanas que nos vuelve a tocar vernos para el 11 de diciembre nos vemos para dar por concluido el tema de calistecnia porque la segunda parte vamos a ver lo que falta del tren superior el tren inferior y las dosificaciones recomendadas ahora también las notas si estos ejercicios no se empiezan a trabajar a progresar desde pequeños luego de adultos es más difícil el entrenador debe de ser capaz de poner los ejercicios en dosis adecuadas y en progresiones o regresiones idóneas para que vayan desarrollando cada uno de los chicos esa estabilidad deseable ya que muchas veces de adulto los malos hábitos el sedentarismo que generan el sobrepeso dificultan el aprendizaje motor de estos procesos de autocargas y entonces empezamos al revés nos vamos a trabajar al gimnasio para hacerlo aislado porque no podemos cargarnos y empezamos a generar mayor número de desequilibrios musculares y bueno esto es lo que vamos a platicar el día de hoy para la siguiente clase seguimos con en la parte que nos falta parte dos de calistecnia y lo más importante si ustedes quieren saber más acerca de estos temas y profundizar más allá de solamente una charla están nuestros cursos en el centro de estudios del deporte con nuestra oferta académica además de los diplomados que ofrecemos y conferencias acérquense también a nuestra barra programática de nuestras actividades físicas que se dan en Facebook Live todos los días ya que todos nuestros entrenadores ponentes y docentes son de un altísimo nivel y nos ayudan justamente a progresar en todo este conocimiento que son las ciencias del deporte el ejercicio y la salud yo soy Emanuel Novas y les agradezco habernos acompañado el día de hoy nos vemos hasta la próxima y les agradezco y les agradezco